¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. ¡Bienvenidos a Smash Bros Ultimate! Ya lo tenemos aquí, ya tenía muchas, muchas ganas de darle caña, tenía un montón de ganas de traeroslo al canal. Y bueno, esta primera toma de contacto, este primer vídeo, vamos a ver qué tal. Por cierto, aquí estoy un poco rayado. Actualidad, versión... Sí, ya lo he actualizado. A ver, a lo mejor no hay nada. Confirmamos. Descarga la planta piraña verificada para primeros compradores. Vale, sí, pero... ¿Tiene entendido? Vale, esta. Que todavía no está. Vale, se puede descargar, creo, pero no está disponible todavía. Creo que era para... ¿Enero o febrero? Sí, coño, si lo pone ahí, febrero. Vale, pues ahora mismo nada. Ya puedo adquirir el Fighter Pass. ¡Ojo con esto! ¡Ojo! Bueno, ya sabéis, Fighter Pass. Estamos ya bastante... No nos sorprende, ¿vale? El tema de los DLCs y tal, de luchadores. Y ayer se anunció a Joker de Persona 5, que creo que será el primero, el primer luchador que tendrá por DLC, ¿vale? Este Fighter Pass. Y caerá, lo siento. Vamos allá. Continuamos. Proeza. ¿Ha jugado Super Mario Ultimate por primera vez? Sí, sí, ya. Es la primera vez. Estoy aquí jugando con la peña y tal, pero es mi primera vez. Bastante cierto. Beware... ¿What? Primario, promesa. Ah, esto es sobre el tema de los espíritus, ¿no? Creo que era. Beware. Vale. 1658 de poder. Nivel 1. Eso es otra cosa que quería comentaros, ¿vale? El tema de los espíritus... ¡Wow! Aquí se abre todo. El tema de los espíritus... Que en el juego, pues bueno, hay... Creo que leí que había mil o mil y pico o cosas, ¿sí? No sé. A ver, opciones... ¿Colección puede ser? Invocar. Set. A ver. No sé si se veis... ¿Dónde se ve esto realmente? Crea y guarda set. Vale, no. Aquí no es. Aquí no es. Mejorar. Invocar. Combinarlo para invocar. Nuevos espíritus. Liberar. Mejorar. A ver. No sé. Supongo que tiene que haber una opción donde se vean todos. ¡Wow! Mira, 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 chaval. Pero leí por ahí en una... Mira, aquí está el nuestro. El único que tenemos ahora mismo. Eh... Ah... A ver. Colección... Bueno, vale. Supongo que habrá alguna opción para verlos, aunque ahora mismo da igual porque solo tenemos esto. Consulta los espíritus. Aquí, 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 aquí. Lista de espíritus. Esto, esto, esto. Vale. Todos hay... ¡1297! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, en total... Sí, todos. En total, 1200... Madre mía, qué locura. Y lo guay es que, pues eso, ¿no? Que lo puedes subir de nivel y todo eso y... Esto da para un montón de horas de juego que flipáis, ¿vale? Que flipáis. Bueno, al principio, me han dicho que hay muy poquitos personajes desbloqueados, ¿vale? Y hay que jugar, pues, el modo... Modo historia, ¿no? Modo aventura para ir desbloqueando personajes. Algo que vamos a hacer antes de meternos y jugaremos online también en esta serie de vídeos de Smash. No os preocupéis. Así que, bueno, antes de empezar, por supuesto, espero que le deis caña, que apoyéis la serie si queréis vídeos a tope de Smash. Y lo digo siempre, que hayas más ahora en el canal no significa que no vaya a haber Dragon Ball, ¿vale? Se van a complementar perfectamente. Habrá vídeo diario de ambos juegos, así que no os preocupéis. El mejor lugar para comenzar a jugar, ¿sí? Vamos allá. Combate normal... ¡Ah, vale! Espérate, esto es el modo arcade, ¿no? Disfruta de vídeos de melodía, registro, línea... ¡Oh! ¡Wow! Es que hay un montón de cosas. Baúl... Espíritu... Esto ya lo vimos, ¿no? Tablet... ¡Aventura! Esto, esto, esto. Rescata luchadores... ¡Ojo esto! Y espíritu en un mundo sin esperanza. Vamos. El mundo de estrellas perdidas. Nueva partida... Fácil, normal, difícil... Bueno. Aquí, recomendado. Normal. Los enemigos son más fuertes. Recomendado, hombre. Los enemigos son más débiles. Vamos a jugar normal. Aunque mi primera es más serio. O sea... Ya estoy viendo que no he tocado nada. Ni training, ni nada, ni controles, ni nada. Todo la primera vez junto a vosotros. ¡Ojo! Que tenemos opening. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Chaval! ¿Aquí hay liada ahí. Estoy viendo por ahí a... Bueno, ha aparecido ahí Mewtwo, Samus... Un montón. Un montón. O sea, un montón. ¡Oh, Shulk! ¡Madre! ¡Uh, bayoneta por ahí! ¡Guau! ¡Cómo ha leído lo del... Con la espada, tío. Con la monado. ¡Vuala! ¡Dios! No se salva nadie. Esto es muy épico. Mira, Falco. ¡Brutal, tío! Ahí estaba Didi. ¡El Kirby, tío! ¡Qué grande! ¿Lo ha conseguido Kirby? ¡Buah, chaval! Se acaba de ir todo un poco a tomar por saco. Creo que Kirby... Sí. Creo que lo ha conseguido, ¿eh? Que se pusieron fueron engullidos por la luz. De ahí que tengamos que jugar esto, ¿vale? El modo aventura, modo historia, para... ¡Míralo! ¡Está vivo! Bueno, está ahí. No está... Sigue entre nosotros. Para desbloquear a los otros personajes, ¿vale? Porque ahora mismo creo que el plantel de personajes es igual que el de... El de Nintendo 64, me parece. O cosas así. Los clásicos. ¡Qué bonito, tío! Esta escena, ¿eh? Preciosa. Super... Smash Bros. Ultimate. El mundo de 3 pérdidas. Vale. Supongo que, obviamente... Jugaremos al principio con Kirby. ¿Puede ser? E iremos rescatando, ¿no? Mira, Mario. ¿Qué? ¿Qué le están haciendo? Eso es su... Un clon, ¿no? Lumina copió a los luchadores caídos para crear clones. Sí, sí, sí. Versiones oscuras, ¿vale? Clones así, en plan... Ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que quedaba. Míralo. Están todos, tío. Están todos clonados ahí. Está Shul por ahí. Está... Está... Link. También lo estoy viendo por ahí. En fin. Están todos. ¿Queda alguna esperanza para los luchadores caídos? Hombre. Pues claro. Pues Kirby. Ahí lo tienes. Es una bola, chaval. Rosa. Para vencer a Lumina. Bye. Vale. Vamos a ver. Oh, el mapa. Bueno, pues... What? Vale. Ese es el final, supongo, ¿no? O... Ese es el punto donde tenemos que llegar. Vale. Mapa completo. Inclinado. Te, 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 te. Ah, vale. Es un camino... Eh... Ya prefijado, ¿vale? No puedo... Vale. Mapa completo. Vale. Esto va a girar. What? O sea, es... Es grande, ¿eh? Esto es grande. Vale. Cigoto fumoso. Primero, ¿no? Ahí hay un... Ahí supongo que eso es el... Con el que nos vamos a enfrentar, ¿no? Parece un... Un clon de Mario oscuro. Sus cuerpos han sido robados por Lumina. Eh... Que controla a Lul. Lumina del poseedor. La enseñanza de los espíritus reside los clones de los luchadores. Deberás derrotar a los clones para rescatar a los espíritus. ¿Veis? Esto es lo que os comento. Que hay que jugar esto para desbloquear por el resto de personajes. Los espíritus primarios determinan el ataque y defensa utilizados para fortalecer a los luchadores. Vale. Eh... Eh... Desafiar formación. Un segundo. Un segundo, primo. Porque yo tenía aquí un espíritu. Ahí estamos. De poder, además, ¿eh? De poder. Vale. Pues ya está. Mejorar... A ver. De metal por sorpresa. A veces el rival se da de metal. What? Vale, un momento, un momento, un momento, un momento. Mejora los espíritus. Eh... Dar un aperitivo... Eh... Si esto ya lo vimos. Pero es que creo que obviamente no tengo nada todavía. Vale, 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 vale. Ya que voy muy rápido. Voy muy rápido. Let's go. Vámonos. Desafiar. Bueno, vamos a ver qué tal los controles. Sobre todo. Y a ver... Listo. Voy a moverme un poco. Vale. Vale. Convicto con esto. Uf. Uf, estoy vivo. Estoy vivo. Acabo de hacer algo ahí épico. Ahí estamos. Fuera. Fuera. Ey, ¿y esto? Toma. Perfecto. Perfecto. Vale, para recuperar. Uh, fuck. No. Mierda. Se revancha. Ok, me estoy haciendo con los controles, ¿vale? Tranquilo. Tranquilidad. Vamos a ver. Cuando llueve... Vale. Venga. Esta es la buena, gente. Esta es la buena. Toma. Hombre, somos Kirby y no absorbo a la gente. Por favor. Ahí estamos. Y el especial... Vale. Ahí estamos. Perfecto. Cigoto fumoso. Vale. What, chaval? ¿Diez nivelazos? ¿Así porque sí? Vale. Perfecto. Los espíritus que rescates serán tus aliados... Sí, bueno, esto ya. Ok. Ya me ha quedado claro. Y... Vale. Formación... Lo voy a dejar tal cual. Ahora mismo... Lo voy a dejar tal cual. Serie Pokémon, obviamente. Desafiar. Vamos, vamos. Vale. Yoshi oscuro, tío. Vaya genialidad de banda sonora, tío. Vale. Fuera. Es quieto. Fuera de aquí. Uh. Buenísimo. Quiero comerte. Ja, ja. Ahí estamos. Vuela. Y tú vuela también. A volar todo el mundo. Aquí, hombre. Ja, ja. A volar todo el mundo. Vale. Vamos pillando un poco el rollo. Nivel arriba. 17 ya. Genial. Vamos a ver. Estela. Vale. Animal Crossing. Bueno, ahora vamos a meternos aquí un momentito en formación. Espíritu. Tengo ya de apoyo, así que... Me lo hubiera podido poner antes. Al cigoto. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Elegir un ser, ganar un espíritu... Nah. Obviamente, solo puedo llevar a Kirby, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿O qué? Adelante. Vale. Ya está. Jigglypuff, ven aquí. Déjame que te... Que te coma. Vale. Que te vas a caer tú solo. Ahí estamos. Smosh. Ven aquí. Ahí está. Baja, baja. Ey. La flor, vale. ¿Esto qué hace? Pegar. Obviamente. Vaya mierda de flor, tío. Vale. Estoy probando los controles, ¿vale? Todavía. Estoy haciendo combinaciones a ver qué hace que... Qué cosa hace qué. Ahí estamos. Vale. Ok. Estaba probando los L también, los R, por si yo que sé. Hola, ven aquí. ¿No puedo absorberlo? Vale, pues no puedo. Perfecto. Estela, Animal Crossing. Para la colección. Esfera de habilidad... Vale, nivel 24 ya, ¿eh? Ojo. Los rivales que están en el suelo dormirán al abrir su canto. Vale. Genial. Y hemos... Ahí estamos. Mario. Aquí creo que vamos a... Sí, vamos a desbloquear ya, ¿vale? A Mario. Bueno, si le vencemos, claro. Eh... Formación... Desafiar. Vamos a ver. Poma. Pínchate. Pínchate. Que te levantes. ¿No? ¿No quieres? Fuera. Tiene el... Saludo y todo. Fuera. Ahí estamos. Ven aquí. Un 89% ya. Y adiós, ¿no? Sí, victoria. Has volado un poco. Mario se une al plantel. Ahí estamos. Vale. El luchador es rescatado. A rescatar al luchador podrá seleccionar el menú formación. No, no. Vale. Europa... Bueno, vale. Son... Te cuentan historias de... De cada personaje. Perfecto. Pues guay. Pues ya tenemos a Mario. Pues... ¿Qué te va a hacer por aquí, vale? Para esta primera toma de contacto. Creo que está bastante, bastante bien. Vamos a ver si puedo... Árbol de habilidades. Un segundo. A ver esto. Oh, mira. Ataque más fuerte. Potenciar los ataques fuertes. Ataque normal. Vale, 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 vale. Vale. Esto mola. Esto mola. Gestionar espíritu. Mejorar. ¿Tengo ya para mejorar los espíritu? A ver. Tengo nivel 29. No. Todavía no tengo nada de esto. Ah, espérate, 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 espérate. Más 11 niveles. ¡Uh! Papu. ¡Ojo! Vale. Chiquito. Quiero guardar. Quiero... Quiero guardar. Tengo a Eevee también, ¿vale? A Eevee. A Eevee. Llamadlo como os... Os. Más os guste. Invocar. A ver. Haz una ofrenda de orbe específico para que un nuevo espíritu te preste su poder. Mmm. Te faltan orbe, te faltan orbe, te faltan... Sí, ya. Me lo imaginaba, que me faltaban. Me falta de todo, amigo. Me falta de todo. Pues, gente, apoye el vídeo. Y, como siempre, espero que hayáis disfrutado. Habéis pasado un buen rato. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!